Mis amados, me siento muy feliz de poder ser un instrumento de Dios para bendecir vuestras vidas. Dios es bueno, santo, justo, grande, poderoso, excelso, admirable, nadie como Él. Me siento privilegiado de ser instrumento de Dios también para poder bendecir la gloria de su nombre. Fuimos salvados para la alabanza de la gloria de Dios. Entendemos lo que significa ser salvados para engrandecer el nombre de Dios, para ser testigos de su grandeza, de su poder, de su salvación. Hemos sido el objeto de su amor, también de su salvación. Por eso decimos gracias y andadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nos ha dado a su Hijo y con el Hijo todas las cosas. El perdón, la reconciliación con Él, entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nos justificó, pasamos en Él el juicio de Dios. Hemos sido santificados para vivir en armonía con Dios, compartiendo su naturaleza, porque hemos nacido del Espíritu. Hemos sido santificados por la sangre de Jesús en el sentido de que nos ha purificado, nos ha librado del poder del pecado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha dado redención en su sangre y perdón de pecados en la riqueza de su gracia. Cómo no alabar al Señor. También nos dio su Espíritu Santo, el Santo Consolador que nos guía a toda verdad, que hace 20 siglos camina con la iglesia. No estamos huérfanos, como dijo Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, enviaré al Espíritu de verdad. Gracias sean dadas a Dios por esta salvación tan grande. Somos sus hijos, herederos y coherederos de las riquezas, de la gloria, de la herencia. Pero también somos sus testigos para anunciar al mundo entero el amor de Dios. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. El amor que excede a todo conocimiento. Como decía el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído y hemos palpado acerca del verbo de vida son las cosas que anunciamos. Somos testigos de Dios. Quizás no tangiblemente como los 12 apóstoles, pero ahora más en el Espíritu. El apóstol Pablo no vio al Señor, no lo conoció físicamente. Pero por la revelación del Espíritu, porque Dios le dio la gracia de llevarlo al tercer cielo y escuchar cosas inefables, conoció al Cristo resucitado. No tanto el Cristo físico, natural, que anduvo entre nosotros, sino el que triunfó, el que resucitó entre los muertos. Y él dijo, si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. No negamos la naturaleza carnal, física de Cristo, mis amados. Fue real. Él habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo uno con nosotros. Es parte del misterio del reino, el misterio de la encarnación. Eso fue lo que llenó de estupor al apóstol cuando dijo, grande, es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Apreciamos que se hizo uno con nosotros, que caminó entre nosotros, que sintió y experimentó hambre y sed. Su alma experimentó tristeza y participó con nosotros, como dice el apóstol de carne y sangre. Bendito sea el Señor para poder identificarse, mis amados, con nosotros. Por eso tenemos un poderoso Salvador a la diestra del Padre, que vive para interceder por nosotros, porque Él aprendió la obediencia, porque Él participó con los seres humanos de todo lo que es humano, menos el pecado. Así que amamos, estimamos, valoramos la naturaleza terrenal de Jesús. Pero ahora que lo tenemos en gloria y nosotros participamos también con Él de esa resurrección, porque el día que resucitó nosotros también resucitamos. No solamente porque nuestro cuerpo tiene la promesa de un día ser semejante al cuerpo de su gloria, sino porque esa resurrección significa levantamiento. Significa el resultado de que Dios aceptó la obra redentora de Cristo, que el Señor dio su veredicto en la tumba de José de Arimatía el tercer día, llamando a Jesús. El ángel vino y anunció en la tumba, proclamó, Jesús de Nazaret, tu padre te llama. Y Él se levantó entre los muertos y el día que se levantó, Dios nos levantó a nosotros. Ya hemos dejado la naturaleza vieja, la danica, la que tiene la imagen de pecado. Ahora compartimos la herencia del Hijo amado, el Cristo glorificado, el honrado, exaltado a la diestra de Dios como príncipe y salvador. Oh, gloria sea el Señor. En ese nombre yo te bendigo, mi hermano. Oro al Señor que la gloria de Dios inunde tu vida, tu casa, que Dios haga fluir su poder, la potencia de su diestra hoy sobre ti, que si tú estás debilitado, tú recibas vitalidad. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos vivifique tu cuerpo mortal. Los que estén enfermos de cualquier enfermedad física se levanten en este momento para testimonio de su nombre, para testimonio de su fidelidad. Amados, Dios es real. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Dios que hizo proezas, portentos, maravillas en el Antiguo Testamento, que dejó huellas indelebles de su fidelidad y de su poder. Es el mismo que obró en Jesús y en los apóstoles y que obre en ti y obre en mí. Dios vive, está vivo, no puede morir, no puede ser vencido de lo malo. Han pasado 20 siglos, pero para él dos días, porque un día para él es como mil años. Si lo tomamos literalmente han pasado dos días nada más de ser Cristo para acá. Ahora, bendito sea el Dios eterno. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no bendecir su nombre? Fluye la gracia, fluye la gracia, fluye el amor de Dios. Si tú estás orando y en tu corazón hay un dolor, yo oro al Señor que haya sanidad en tu interior en este momento y Dios sane tu interior, ahora tu alma. Si tu alma está triste, como dijo el Señor cuando iba camino a la cruz en Gexemaní, mi alma está triste esta noche hasta la muerte. Si tú estás experimentando tristeza, depresión, si tu mente está turbada, perturbada, porque te sientes amenazado, por cualquier realidad que tú vives, yo vengo en el nombre de Jesús a ministrarte palabra de fe, palabra de verdad, palabra de paz. Echa mano a la vida eterna, echa mano, hermano, de tu herencia, la herencia de Dios, la herencia de los santificados. Siento en mi corazón que hoy es un día de manifestación del poder de Dios. Ahí donde tú estás, en tu casa, la gloria de Dios te inunde. Ahora mismo los ríos y aguas vivas puedan refrigerarte, como dice el Señor, tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor. Levántate, Señor, se han esparcido tus enemigos. Levántate, Dios, a orar a favor de tu pueblo. Yo oro al Señor y Padre del Señor Jesucristo, que tiene los ojos en sus santos, que tiene los ojos en toda la tierra, que mire desde arriba, desde su trono en este día, que enfoque su mirada en tu vida, en forma personal, en tu casa. Y hoy es el día donde Dios dé respuesta a tu oración, ahora mismo, y Dios te haga misericordia, te haga justicia. Y la verdad que estamos predicando, la emuná se manifieste en ti, y te dé firmeza, de nuevo, valor, que Dios te ayude a levantar la cabeza, que se vaya el desánimo, el desaliento, todo lo que te oprime internamente, lo que te deprime, lo que te paraliza. Si has perdido la mirada y tú estás mirando las circunstancias y dejaste de poner los ojos en Jesús, a quien tú sigues en este día, el Señor se presenta delante de ti y te da el rostro y lo hace resplandecer en la presencia tuya. Recibe consolación eterna ahora en Jesucristo. Te digo por la palabra, tus pecados te son perdonados. No tienes que afligirte por tus pecados. El Señor ya te limpió con la sangre de Jesucristo. Deja la culpabilidad. El Señor no quiere verte así. La emuná significa seguridad. Y el Señor nos da seguridad. La seguridad de la fe, porque la fe es convicción. Y el Señor nos da convicción. Y esa convicción nos da firmeza. Yo he hecho fuera toda emoción paralizante que nubla el entendimiento, que desanima. Mira la experiencia que estudiamos de Jeremías la semana pasada, que se dejó vencer por las adversidades y se nubló su mente y hasta culpó a Dios y se sintió abandonado por Dios. Pero Dios se le apareció y le dijo, yo te hago columna fuerte, yo te hago un fundamento estable. Pelearán contra ti, pero no podrán. Oh, bendito es el Señor, Dios eterno. Esa victoria está con nosotros. Estamos viviendo un tiempo muy especial, peculiar, distintivo. Estamos viviendo en la manifestación del juicio de Dios sobre las naciones de los reyes de la tierra. Como hace varios años, el Señor ha profetizado que iba a doblegar a los reyes de la tierra, que iba a batir por el polvo la soberbia, la jactancia del hombre. Lo estamos mirando. Los hombres andan buscando solución. La economía, que es su Dios, se le ha dañado. Y la iglesia ha sufrido porque nosotros todavía no estamos en el cielo, amados. Estamos en la tierra y compartimos con nuestros semejantes las realidades que se viven. Pero yo hablo y profetizo que así como pasó en Egipto, que Dios hizo diferencia entre los hijos de Israel, y los egipcios. Y cuando las plagas devastaban y destruían a Egipto, en Gosén, donde moraba su pueblo, había paz y tranquilidad. Esa es la herencia de los siervos de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con su iglesia, Él nos hace participar de las angustias, de las aflicciones. Pero como hemos predicado, citando la palabra, el Señor no entristece innecesariamente a sus hijos, consuélate en Dios, hermano, hermana, consuélate en Dios. Si perdiste el trabajo, Jehová, tu Dios es tu proveedor. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él proveerá, así como alimentó a Elías y envió las aves del cielo a los cuervos que son aves de rapiñas y son aves que pues tienen, pues todos los vemos como seres que menospreciamos, no son inclusive un animal inmundo. usó porque el cuervo era un animal inmundo según la ley levítica y Dios usó a ese animal o a esa ave para alimentar al profeta por varios días. Mis amados, Dios abre el cielo. Dios, el Dios que hace cosas extrañas en sus juicios y en sus caminos, es el Dios también que cuando hace misericordia se manifiesta de una manera muy especial, peculiar, distintiva. Bendito sea el Señor y lo siento en mi espíritu que hay una administración para ti en este día. Así que Dios traerá salvación, Dios te auxiliará, Dios te va a socorrer, Dios va a usar personas que tú no te imaginas. Así como Elías no pensaba que Dios iba a usar a los cuervos, podía usar otros animales que a la vista de los hebreos fuesen animales o aves, a tantas aves que eran aves limpias, podía Dios usar, pero usó el cuervo que representa algo negativo, pero Dios lo usó para mostrar que nada es imposible para Él. Esas son las cosas raras y extrañas del Señor. Así como a Pedro le dijo, le mostró tres veces ese lienzo lleno de animales inmundos y le dio la orden, Pedro mata y come. Pedro estaba atónito, maravillado. ¿Cómo es posible que el Señor me ordene que yo coma de estos animales inmundos? Pero de esa manera el Señor estaba revelando a Pedro que Él estaba abriendo la puerta de los sentiles que eran inmundos a los ojos de los hebreos, o sea, de los judíos, pero que ahora habían alcanzado misericordia. Ese es el Dios del cielo. De las tinieblas hizo la luz, de la nada hizo todo lo que existe. Para un día claro hizo una noche oscura y para un sol radiante hizo una luna como hizo una canción. Así, así obra el Dios del cielo. Dale tu confianza al Señor que el que está en la fe nunca será turbado, nunca será avergonzado, sécase la hierba y cájese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa firmeza de la verdad, esa estabilidad de la inmunidad venga sobre ti en este momento y tu corazón sea firme en Dios y Dios te dé valor de nuevo, frente de pedernal, un corazón de un león que Dios quite de ti toda cobardía, toda ambivalencia y oscilación y te dé firmeza en el nombre bendito de Jesús. Vendrá provisión, Dios hará llover, caerá el maná en tu casa, caerá el maná en tu vida, Dios abrirá puertas de trabajo para ti o los hermanos de las naciones, aquellos pastores que están paralizados porque no pueden congregarse, y eso implica muchas cosas, eso afecta la vida espiritual de la iglesia porque hay una bendición en congregarse, hay una impartición cuando nos reunimos a tener la coinonía, el compañerismo, pero afecta a la iglesia en otros aspectos, en lo económico, en fin, pero el Señor traerá provisión, Dios abrirá los graneros, los alfolíes como hizo en Egipto con José, así va a abrir los almacenes para darnos todo tipo de granos, bien de bendición, los pensamientos de Dios, amados, son pensamientos de bien y no de mal, así que esperemos que vendrá intervención todopoderosa del cielo para tu vida en este momento, si tú tienes un familiar que está enfermo, cree solamente, Dios es bueno, Dios es poderoso, Él es Jehová Rafa, Él es el que sana nuestras dolencias y Cristo llevó en el madero nuestras enfermedades, por sus llagas hemos sido curados, aférrate a la palabra de Dios, firmes son sus juicios, sus promesas, sus consejos, como estamos estudiando en el libro de Isaías 25.1 que dice que los consejos de Dios son verdad y son también firmeza, y así es toda promesa de Dios, estamos estudiando que Dios le dijo a David que le daba una casa firme, un trono estable, un sacerdocio para siempre y esa es la promesa de Dios, en Dios hay estabilidad, Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, Él no se duerme, Él no se adormece, Él está despierto, Él vela, Él vigila los ojos de Jehová están hacia los justos, dice la palabra, atentos sus oídos al clamor de ellos, clama, clama el justo y Jehová le oye, siento que Dios le da una bendición a los intercesores, a esos soldados de Cristo, a esos hombres y mujeres incansables que dan sus energías y su tiempo a Dios para estar orando por la iglesia de día y de noche, aquellos que tienen ese ministerio, ese llamado que ni siquiera pueden dormir en las madrugadas porque Dios los despierta y neutraliza su sueño para que oren y giman por la iglesia, porque mis amados, hay un misterio en la oración, hay un misterio en la oración, como yo les he enseñado, cómo es posible que el Señor me esté pidiendo a mí que yo ore, que ore por su propósito, que ore por la miez para él enviar obreros a la miez, si eres el dueño de la miez, si él está interesado en la miez, si él dio a su hijo para salvar y tener una gran cosecha en el día final, ¿por qué me está pidiendo a mí que yo ore? ¿Por qué me está pidiendo que ore por mis hermanos, que ore por las necesidades de los demás, que no cese de orar por su propósito? ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros? ¿No tenemos nosotros a Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Acaso no es suficiente la intercesión de Jesús? ¿Por qué la importancia de la oración? Hay un misterio, porque cuando el Señor pone en nosotros carga y nos hace ver las necesidades de los demás y nos da el amor y nos da también la empatía para orar por los necesitados, por nuestros hermanos y por su propósito, hace que nos identifiquemos con su palabra, con él, con su intención, con su propósito, con su plan. Si él quiere bendecir a alguien, así como él usa a los hombres, a los profetas y usa el don de profecía para tener una palabra de exhortación o de consolación y él a través de la profecía imparte y reparte y usa la palabra y el logos lo convierte en rema y esa palabra llega a tiempo y ese profeta, como pasó tantas veces en la antigüedad y en el tiempo de los apóstoles, cuando más se necesitaba la palabra, Dios enviaba a los profetas para aclarar el camino, iluminar, consolar, exhortar. Así yo veo en mi espíritu que Dios está llegando a tu vida, a tu casa. Es más que un deseo mío. Lo veo en mi espíritu. Así que anímate en Dios. Hay una impartición en este día. Hoy es un día de gracia. Hoy es un día de misericordia y hemos sido sorprendidos por el espíritu porque yo tengo un mensaje. Vengo a predicar el mensaje pero soy siervo de Dios y soy profeta de Dios. No por darme un título sino porque soy un mensajero de Dios porque tengo un mensaje de consolación para su pueblo en esta hora y en un tiempo de juicio porque el mundo está siendo juzgado por su dureza de corazón o su rebelión para con Dios y la iglesia por consiguiente está siendo tratada está siendo probada en este tiempo donde hemos pedido seres amados queridos y donde hemos sido sometidos al confinamiento a la privación de muchos deseos y también necesidades en este tiempo donde hay mucha aflicción y dolor y muchos corazones el Dios del cielo se levanta y con la fluidez de su espíritu comienza a ministrar a unos salud a otros liberación eso que oprime que deprime eso que te ata eso que envicia tu vida y hace que tu vida sea sea se convierte en lo mismo en volver de nuevo al cieno al lodo y te levantas y vuelves y caes eso se termina en el nombre de Jesús porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado del poder del pecado y de la muerte es tiempo de levantarte es tiempo de levantar el estandarte de sostener delante del mundo la bandera de la cruz es tiempo de levantar nuestras cabezas nuestra redención mis amados está cerca así que en el nombre de Jesús recibe sanidad recibe liberación en este momento los intercesores reciban fuerza y ánimo no se desalienten no se desanimen nuestro trabajo en el Señor no es en vano óyelo bien nuestro trabajo en el Señor no es en vano mis amados es como si Dios viniera ahora mismo y enviara un ángel un ángel acaso no es más efectiva su palabra que enviar un ángel no fue la palabra enviada por ángeles no fueron los ángeles y el Espíritu Santo como mensajero que habló a los santos hombres de Dios que escribieron las escrituras no es ese mismo espíritu mensajero de Dios que vino para quedarse hasta el día de Cristo llevándonos a toda verdad no llevó Cristo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres no vino Jesús con vaciamiento del espíritu después que fue sentado se sentó fue entronizado en el a la diestra del Padre desde allí reina desde allí dirige desde allí bendice a su pueblo el Padre oye los ruegos del Hijo el Señor dijo no os dejaré huérfanos vendré a vosotros amados no estamos huérfanos el Espíritu de Dios está con nosotros tenemos la palabra profética más gloriosa más permanente a la cual como dice el apóstol Pedro hacemos bien con estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar en lugar oscuro hasta que el día esclarece el lucero sale el lucero de la mañana sale en nuestros corazones no miremos hacia atrás miremos hacia el frente puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe estamos recorriendo un camino que ya Cristo recorrió estamos creyendo en una verdad que ya triunfó y que simplemente está operando en nosotros lo que Dios nos pide es perseverar en esa verdad hacer firme nuestra elección y vocación hacer firme nuestra esperanza vivir en la solidez y en el fundamento glorioso de la palabra que no puede ser movida y Dios envía la palabra en este momento a tu vida y yo sé que tú lo sientes en tu espíritu porque ahí donde tú estás en la comodidad de tu casa el Señor va a hacer que la ráfaga del viento del espíritu que es la herencia del pentecostés para la iglesia cuando vino el viento fuerte y sopló y llenó toda la casa Dios llena la casa llena su iglesia si la casa de David fue casa firme como no será la casa de Jesús como dice Hebreos capítulo 3 esa casa sois vosotros si es que permanecéis firmes en la fe y en la esperanza si nos mantenemos en la solidez en la estabilidad de la verdad viviremos en seguridad mis amados y no seremos movidos de aquí para allá ni por vientos de doctrinas ni por hombres que usan las estratagemas del error para desviarnos nada nada nos moverá porque estamos establecidos sobre el fundamento eternamente estable Jesucristo y sobre la palabra que fue dada como promesa a Abraham y a su descendencia a Israel y a nosotros por mil generaciones que es un tipo de plenitud diciendo el Señor como mil mil es cien veces diez y el diez es lo que está completo Dios mis amados nos en el año de la plenitud del testimonio da testimonio de su palabra y vive Jehová en la presencia de quien estoy que el Dios que proclamó este año el año del testimonio y que dijo que este año o esta década se va a caracterizar porque no 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 va a ser por las palabras sino por los hechos de Dios Dios se va a levantar a obrar a favor de su pueblo ese pueblo que le cree ese pueblo que le ama ese pueblo que está comprometido con él ese pueblo que es consecuente ese pueblo que espera en él que confía en él no será avergonzado ni será casqueado ese pueblo siempre tendrá guianza tendrá dirección de Dios ese pueblo no andará a tientas como los ciegos ese ese pueblo no va no va a colgar de la de la casualidad o va a depender de las circunstancias ni siquiera de sus propios recursos sino de los medios de Dios porque los medios humanos son muy relativos pero los medios de Dios son absolutos y nosotros mis amados tenemos el alimento del cielo tenemos el maná de Dios Cristo es el maná él dijo vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron yo soy el pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres el que come este pan vivirá para siempre nosotros hemos comido el pan de vida ellos comían el pan y tenían hambre al otro día tenía que volver a caer el maná Cristo vino una sola vez en relación con el pecado y ya la segunda vez no vendrá con relación al pecado porque ya había ya él finiquitó el problema del pecado y resucitó y está a la diestra del padre así que nosotros somos alimentados con el maná del cielo el maná es Cristo nuestra pascua es Cristo nos hemos comido a Cristo Cristo ingerido nos ha aprovechado por eso estamos estamos nutridos bendito sea el Señor y aquí vienen días dice el Señor Jehová que el Señor va a vitalizar a la iglesia la energía del cielo va a caer y como con la gloria de Dios como el día del pentecostés viene otro pentecostés viene la gloria postrera muy pronto Dios va a comenzar a moverse va a comenzar en lugares sencillos así como Jesús que nació en Belén una aldea insignificante de Judea pero que de allí de allí salió la luz así como Dios eligió a Galilea de los centiles a Fabulón y Neftalí que estaban según el profeta Isaías en tinieblas y que luz les resplandeció a esas regiones por el ministerio de Jesús el Dios que elige el lugar oscuro para hacer resplandecer la luz y que elige un lugar pequeño como Belén para hacer nacer al salvador del mundo el Dios del cielo que elige a los que no son muy sabios o no son sabios y no son poderosos como somos nosotros sino que elige a lo vil a lo menospreciado a gloria a Dios ese Dios te eligió a ti no te subestimes a ti te eligió Dios a mí nos eligió Dios y nosotros considerados la es o la es o la basura del mundo somos somos los que administramos la fe y la fe ha vencido al mundo somos los que hemos sido bañados porque el amor del Señor nos ha sido derramado en nuestros corazones y estamos llenos del amor de Dios el amor que todo lo puede que todo lo sufre que todo lo espera el amor y la fe que han vencido al mundo eso obra en nosotros y Dios se levantará muy pronto y va a rugir como león y va a venir un estruendo del cielo como el de Pentecostés mis amados y Dios va a comenzar a moverse simultáneamente en muchos lugares de la tierra en lugares en lugares distantes en lugares donde nosotros no esperamos se va a mover Dios vienen días dice el Señor que el Señor se volverá al oriente ¿por qué? porque la palabra la palabra de Dios dice que así como el sol nace en el oriente y se muestra en el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre y mis amados aunque está hablando en el contexto de la venida de Cristo así mismo se proclamó se propagó el Evangelio el Evangelio comenzó en el oriente y pasó a Occidente y aún como decía dijeron los salmistas naciones no nacidas aún te alabarán América no existía por lo menos como la conocemos mis amados y la luz llegó acá y Dios a través del descubrimiento llamado descubrimiento de América reveló los continentes de la tierra para que los hombres conozcan la geografía de Dios y Dios prometió que iba a iluminar la tierra de su conocimiento como como las aguas cubren el mar y como pasó en oriente va a pasar otra vez en Occidente miren ustedes la ilustración la metáfora el sol nace en el oriente y se manifiesta y se oculta en el occidente así es la avenida va a ser la avenida de Cristo pero así se propagó el Evangelio comenzó en el oriente y se y se y se manifestó en todo Occidente y toda la tierra fue iluminada con la gloria y la luz del Evangelio pero ustedes saben que la tierra gira entonces cuando es de noche un hemisferio es de día en el otro así que si el oriente por un tiempo estuvo en oscuridad y lo que se hizo lo que se hizo por los apóstoles aparentemente fue nublado porque ese lugar como Asia Menor donde estaban la mayoría de las iglesias y todo todo el oriente que dice el apóstol Pablo yo llené el Evangelio desde un cabo de la tierra hasta el otro el Evangelio según Pablo había llegado a todos los lugares conocidos de la tierra pero a medida que pasaron los siglos otras ideologías religiosas y y y y y de otras índoles comenzaron a a anular a neutralizar la la predicación del Evangelio y ahora en esos países está está prohibida la predicación pero mis amados no hay nada que sea imposible para Dios yo veo que ahora va a suceder lo siguiente el sol que nació en Oriente el Evangelio y se mostró en el Occidente y el Occidente recibió la luz del Evangelio ahora Dios terminará con la plenitud de los gentiles la gracia de Dios en Occidente y se volverá al Oriente viene el día dice el Señor que yo levantaré Saulos de Tarso entre los judíos o Rabinos se van a convertir al Señor y se van a convertir no tanto no tanto al judaísmo no va a ser un Evangelio un Evangelio judaico va a ser un Evangelio puro un Evangelio como los apóstoles lo interpretaron oh gloria a Dios que fue un Evangelio claro de que la ley estaba abolida como pacto aunque el Espíritu de la ley está vigente como pacto fue abolido que estamos en la gracia de Jesucristo que Cristo cumplió la ley que la ley ha sido satisfecha y que las demandas para nosotros de santidad es el Espíritu es el Espíritu de la ley y mis amados Dios va a convertir a muchos arabinos y Dios se va a volver a Israel y se va a volver a los países árabes y lo va a hacer como lo hizo porque en esos lugares en esos lugares la gente no se convierte tanto por palabras sino por manifestación de poder y del Espíritu Santo como el apóstol Pablo dijo el Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente sino con manifestación del Espíritu para que vuestra fe no esté basada en las palabras de los hombres sino en el poder de Dios entonces así como pasó en los primeros siglos especialmente en el primero que Dios se manifestó con mucho poder así será en esta década mis amados Dios va a obrar va a obrar cosas extraordinarias no solamente Dios va a salir del anonimato y perdonen que use esa expresión anonimato Dios nunca ha estado en el anonimato pero para los rebeldes para aquellos que han ignorado a Dios Dios está en el anonimato no está para los creyentes para los creyentes siempre Dios es como un día de sol solamente donde no hay oscuridad siempre está presente como dice el salmista en el salmo 19 que el sol recorre toda la tierra nada se oculta del sol los ciegos no pueden ver el sol pero lo pueden palpar sienten en sus ojos esa pueden experimentar su calor y los rayos de la luz aunque no lo pueden ver pueden pueden percibir así sucede con la presencia del Señor en nuestras vidas pero el Dios del cielo como dice como dijo el apóstol Pablo bien por el Espíritu Santo que me está llegando en este momento me viene la experiencia de Pablo cuando estaba en Atenas esperando a Timoteo y a su equipo que estaban en una misión y él estaba ahí esperando y él no estaba allí él no estaba allí para predicar estaba allí simplemente esperando a su equipo pero comenzó a pasearse por la ciudad culta de Atenas y dice la Biblia que comenzó a mirar comenzó a mirar los altares el culto a los dioses y dice que su espíritu dice que su espíritu se enardecía viendo una ciudad dada a la idolatría cómo es posible cómo es posible que la ciudad más culta del mundo diríamos la cuna del intelectualismo esté adorando dioses de madera de yeso de metal el apóstol Pablo se llenó de coraje de denuedo de determinación de algo surgió en él una indignación como dicen en Puerto Rico se enfogonó se llenó se llenó de ardor de fuego no podía era inaceptable lo que estaba mirando y entonces comenzó a predicar el evangelio y una de las cosas que Pablo dijo en ese discurso en ese sermón a los atenienses fue lo siguiente el Dios que hizo los cielos y la tierra ese Dios desconocido para ustedes ese es el Dios que yo que yo os anuncio y dice ese Dios que hizo los cielos y la tierra ha pasado por alto ha pasado por alto vuestra ignorancia pero en este tiempo anuncia todos los hombres que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo por ese varón a quien resucitó entre los muertos quiere decir que el Pablo le dice a los intelectuales de Atenas y a los de hoy también Dios ha pasado por alto vuestra ignorancia ustedes se han jactado han basado su vida en sus logros científicos han descansado en los medios humanos se sienten se sienten orgullosos se muestran altivos jactanciosos por sus logros han odiado a Dios han han echado a un lado la fe la han puesto como una vergüenza ese Dios que ha sido que para ustedes se tenga el anonimato y uno de ustedes dijo que Dios había muerto ese Dios que aparentemente para ustedes está muerto ese Dios se va a manifestar en una manera que nadie nadie va a decir que está muerto y yo no estoy y yo no estoy diciendo que ustedes que ellos se van a arrepentir no porque el apocalipsis dice reiteradamente cuando habla de las plagas que aún Dios llevó las plagas al extremo repite como un estribillo en apocalipsis pero aún así no se arrepintieron sino que blasfemaron el nombre de Dios yo no estoy diciendo que se que se van a arrepentir no se van a ir se van a molestar porque van a ser avergonzados pero la iglesia que ha estado en el anonimato por causa del Señor y que ha sido ha sido marginada y avergonzada esa iglesia va a salir va a brotar va a brotar así como el sol en la aurora en el alba que en la parte más oscura de la última virgilia de la noche sale el sol al principio los rayos son tímidos tenues pero después va creciendo como dice el libro de los proverbios que la vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto así va a ser la iglesia ¿por qué? porque el Señor lo anunció en Isaías 60 dice al pueblo de Dios levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones más sobre ti nacerá Jehová óyelo bien más sobre ti nacerá Jehová tú te crees nadie tú te crees insignificante sin ningún valor pero Dios te dice hoy más sobre ti nacerá Jehová y yo no voy a decir que nacerá Jehová ya nació Jehová sobre ti pero Dios está diciendo que si tu luz se ha neutralizado por alguna razón Dios va a hacer resplandecer su luz de nuevo en la iglesia y la luz va a penetrar en los lugares más recónditos más oscuros más escondidos y allí va Dios a llevar su luz y Dios va a hacer milagros extraordinarios entre los árabes entre los judíos entre los chinos entre los coreanos entre los japoneses esos países los hindúes esos países que están cerrados Pakistán la India y otros países que están cerrados al evangelio y que hoy matan a los cristianos van a tener que seguir matando porque las persecuciones se van a levantar las persecuciones por el celo por la rebelión pero no van a poder así como no pudieron en la primera iglesia no podrán en esta última etapa en este último tiempo no van a poder mis amados los mejores tiempos de Dios están son inminentes están ahí así como está cercano Jehová de nosotros así está el tiempo el tiempo se acerca el tiempo se acerca siento en mi espíritu que el tiempo se acerca siento que esto que estamos viviendo esta experiencia esta pandemia es el principio nada más de plagas es el principio de acontecimientos de Dios Dios va a ir lentamente como las plagas en Egipto va a ir doblegando a la humanidad preparando el camino va a ir neutralizando la soberbia las obras del diablo el diablo yo veo a Satanás como lo vio Jesús lo veo como un rayo que cae del cielo lo veo airado lo veo molesto porque él sabe que estoy anunciando algo que se aproxima bienaventurados aquellos que le creen a Jehová los que no han desmayado los que han mantenido sus manos en el arado y no han mirado a Asai Santo Sama Raba Coya Sama Arro Bicama fuego de Dios en la evangelización fuego de Dios en la oración fuego de Dios en toda obra en la mayordomía fuego de Dios en la alabanza en el culto fuego de Dios en la relación entre los hermanos se va toda enemistad todo pleito toda rencilla se va ese espíritu que se cree superior a los hermanos se va toda jactancia el orgullo nacionalista intelectual social se va de la iglesia aún ese orgullo religioso espiritual que se cree superior como los fariseos menospreciaban a los seguidores de Jesús diciendo esta gente ignorante malditos que no conocen la ley así menospreciaban a los seguidores de Jesús pero ese pueblo que han menospreciado se levantará y esa fe menospreciada que ha vencido al mundo una vez más va a brillar como el sol en toda su fuerza oigo la voz del Señor anunciando las palabras de Daniel capítulo 12 que dice que los justos resplandecerán como el firmamento en toda su refulgencia los que los que enseñan la verdad al pueblo van a brillar vienen tiempos de Dios no 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 desmayemos amados levanta tu cabeza sigue orando sigue leyendo la Biblia no te quedes en la casa si en tu iglesia se están congregando haz el esfuerzo créele a Dios sé prudente porque Dios nos manda a ser prudentes como 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 la serpiente pero sencillos como 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 la paloma tenemos que ser prudentes y cuidarnos en la pandemia y pero confiar en el Señor no vivir en miedo ni en temor no va a pasar nada que no sea voluntad del Señor si nosotros somos obedientes creemos al Señor y somos prudentes y sabios y sabemos administrar este tiempo que es un tiempo de Dios para las naciones y tristemente la iglesia en general no no lo ha visto así pero hay santo nosotros que somos un pueblo diríamos un pueblo humilde un pueblo limitado no somos un ministerio grande no hablamos diríamos el idioma el idioma de las naciones en ningún sentido no tenemos una plataforma grande pero desde aquí anunciamos la palabra del Señor y de alguna manera Dios le va a hacer eco a esta profecía y le va a levantar profetas entre los anglosajones entre los afroamericanos entre los indígenas de América entre entre los entre los negros de África Dios y entre los orientales allí en los países asiáticos ay santo es el Señor Raba Shokamá la gloria de Dios recibe a mi hermano recibe a mi hermano se lleno del Espíritu Santo Dios se está bautizando en otra en el Espíritu y muchos que no habían hablado en lenguas van a hablar en lenguas en el nombre de Jesús en este momento lo van a hacer pero algunos van a estar cocinando en los próximos días o semanas o meses van a estar cocinando trabajando haciendo cualquier otra cosa ni siquiera van a estar orando ni leyendo la Biblia sino haciendo cosas seculares y de momento su boca se va a trabar y van a comenzar a hablar en otras lenguas viene el bautismo con el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y se va a levantar un pueblo lleno del Espíritu Santo y de los dones espirituales y esos hermanos esos hermanos que han sido engañados con teologías incrédulas que son los saduceos de estos días que los han enseñado a negar los dones espirituales y la obra del Espíritu Santo vendrán llorando pidiendo perdón y ellos ellos van a abandonar esos lugares porque van a ser llenos del Espíritu Santo va a haber conflictos en muchas iglesias porque mucha de esa gente se va a oponer a la obra del Espíritu pero así como sucedió con relación a los judíos que quisieron ponerle freno a Pablo en todas las ciudades y en Jerusalén con las persecuciones y también tratando de prejuiciar a los que escuchaban a los gentiles indisponiéndolos para que no recibiesen la palabra pero eso no fue un freno porque la palabra entre más había oposición más crecía más se propagaba porque Dios no puede ser vencido de lo malo me levanto en el nombre de Jesucristo y no me levanto con una palabra inventada porque yo no tenía ningún plan yo tengo una palabra acá pero el Espíritu ha tomado mi boca en este momento levántate pueblo de Dios levántate pueblo de Dios hay galardón el Dios el Dios y él sabe recompensar a los píos y a los temerosos él viene con galardón viene con su galardón con él consigo y para para galardonar a los justos levántate sobre tus pies ármate de las armaduras de Dios levanta tu cabeza en el nombre de Jesús no pongas tu mente en las preocupaciones por el trabajo y por las necesidades temporales porque Dios te ha enseñado que tú busques el reino su reino y su justicia y que las demás cosas serán añadidas así que es tiempo de levantar la cabeza levantar la cabeza mis amados no es una una metáfora una figura simplemente del lenguaje no es simplemente bueno levantar la cabeza levantar el ánimo es más que eso levantar la cabeza es mirar hacia arriba puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe levantar la cabeza es animarnos en Dios significa pensar en el triunfo de la verdad en la seguridad de la verdad en la confiabilidad de la verdad como lo estamos predicando y yo te digo emuná yo te digo yo te digo amén 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 como dice el Señor todas sus promesas son en el sí y en el amén están basadas en la verdad en el sí y en el amén en el sí y en el amén todas sus promesas están basadas en el sí y en el amén sí porque ya él no se le negó a su pueblo porque ya al decirnos sí dándonos a su hijo nos dice sí en todo lo que sigue el que comenzó la buena obra con un sí la terminará con un sí y la va a continuar con un sí y ese sí es el amén porque Jesús siempre enseñaba en verdad en verdad os digo que es amén amén dos veces amén en verdad en verdad os digo el sí y el amén el ok y el amén eso viene para la iglesia el sí el sí Cristo es el sí Cristo es el amén él lo dice aquí el amén él es el amén él es la verdad él es cuando oramos a Dios de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su corazón Jesús dice amén amén así es ya yo logré que el no se convierta en sí el no era que éramos indignos por consiguiente en vez de amor lo que nos esperaba era ira en vez de relación era enemistad o rechazo estábamos en enemistad contra Dios estábamos separados de Dios ese era el no el no en lo negativo pero en la cruz del calvario Jesús se hizo no y se puso en el lugar del no y toda la ira de Dios cayó sobre él todo juicio cayó sobre él y enterrando el no significa todos los decretos que estaban contra nosotros porque no se lo merecíamos toda sentencia judicial en el tribunal de Dios todo lo que nos acusaba todo lo que nos condenaba y nos sentenciaba fue cayó sobre Jesús y la ira de Dios fue sobre él y entonces fue enterrado entonces ahí terminó el no cuando Cristo se levantó se levantó con el sí y el amén y el amén significa verdad es una palabra que procede se deriva de la palabra emuná emun amán amén el sí y el amén el sí y el amén y Dios hoy está diciendo sí 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 tu oración ha llegado al cielo sí he oído tus ruegos sí voy a salvar a tus hijos sí tu esposo volverá al camino sí tu esposa se va a volver de la misma manera sí voy a abrir una puerta sí te voy a honrar en el trabajo sí voy a abrir el cielo para ti sí voy a abrir para ti una puerta amplia y eficaz sí vengo con palabra de consolación sí vengo a hacerte misericordia sí vengo a proveerte paz sí vengo a sanarte aleluya vengo a liberarte voy a romper las cadenas ¿por qué? ¿por qué? porque los pensamientos de Dios para con nosotros en Cristo Jesús son pensamientos de sí y de amén porque una vez satisfecha la verdad como hemos enseñado se manifiesta la misericordia ah complacida la verdad complacida la verdad entonces se manifiesta la misericordia la verdad ha sido ha sido satisfecha la verdad ha brotado de la tierra Cristo la verdad ha resucitado y la verdad hoy está sentada a la diestra de Dios la verdad por el Espíritu Santo que nos hizo nacer no de de simienta corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre esa palabra esa palabra esa semilla ha sido sembrada en ti y ha germinado dentro de ti hay un sí dentro de ti hay un amén el sí es la palabra que Dios ha sembrado en ti el sí es ese hombre nuevo que nació por esa misma palabra el sí esa persona gloriosa de la divinidad llamada el Santo Consolador el Espíritu Santo que dice Jesús que lo iba a enviar y que iba a estar con nosotros y en nosotros con nosotros al lado de nosotros y en nosotros así que Él es el Espíritu de verdad al cual el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero tú le conoces hermano y está en ti el Espíritu Santo amén por mucho tiempo milenios siglos la iglesia se ha conformado con la teoría de la fe óyelo bien la iglesia se ha resignado a la teoría de la fe pero el evangelio no es una teoría el evangelio es poder de Dios para salvación el evangelio no es palabra hueca como dijo el apóstol Pablo dos veces repito ese texto porque lo dije una vez el evangelio que os prediqué no estuvo basado en palabras solamente sino en manifestación del Espíritu para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios la fe no es una teoría mis amados no es un credo no es un credo que se repite yo no estoy diciendo que la fe no hay que confesarla si cuando usted confiesa con fe la fe suya comienza comienza a hervir el fuego de esa fe en usted y es bueno confesar la fe pero no se limita simplemente a repetir a repetir vanamente nuestra fe no sino que así como la la palabra habrá verdad en la boca de Elías y la viuda se lo dijo cuando vio que le resucitó al hijo ahora yo veo que tú eres un hombre de Dios un varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu vida cuando sabe la gente que la palabra de Dios es verdad en nuestra vida es emuná en nuestra vida oh cuando la gente ve la manifestación del espíritu en nosotros amados es tiempo de eso no debiéramos de andar detrás de las señales pero si las señales debieran de andar detrás de nosotros así como dice el salmo el bien y la misericordia nos seguirán siempre a nosotros sigue el bien y la misericordia que interesante el espíritu me trajo a ese texto Elías estuvo en la casa de la viuda varios días la viuda de Zarepta y lo alimentó pero enfermó su hijo y Elías con el poder de Dios resucitó a ese niño a ese joven y ella impresionada dijo ahora yo sé que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca eso quiere decir que muchas veces la palabra no es verdad en nuestra boca cuando la palabra no es verdad en nuestra boca cuando no la creemos cuando nos distanciamos de ella entonces la palabra no es verdad en nosotros cuando vivimos en comunión con Dios y en comunión con la verdad entonces el poder de la verdad se manifiesta en nosotros eso eso está por toda la Biblia cuando nos distanciamos de Dios y nos distanciamos de la verdad eso puede ser abandonando o descuidando la oración la lectura de la palabra dejando de asistir a los cultos que ya sabemos que es un mandamiento de Dios y que en la coinonía en el compañerismo de los santos hay impartición y que es un medio para crecer en la fe y en la gracia y en el ánimo de la manera que sea que nos vamos distanciando de la comunión con Dios y la palabra y el Espíritu Santo entonces comenzamos a caer en una rutina religiosa que comienza al principio imperceptible y no se nota pero después el servir a Dios se hace tedioso y llega un momento que hay desánimo hay desaliento y viene el falso razonamiento esto no vale la pena ¿dónde está Dios? ¿qué se hizo Dios? ¿por qué no me oye? ¿por qué no me responde? entramos a ver las circunstancias porque entramos dejamos ya el Espíritu para irnos a la carne o a lo almático como pasó con Jeremías que estudié con usted la semana pasada que comparó a Dios con cosas ilusorias como que Dios le había fallado y dijo estoy desahuciado mi enfermedad no tiene cura porque dejó de mirar a Dios entonces ya la palabra no era verdad en su boca y eso nos pasa a nosotros nos hemos deslizado es muy fácil deslizarse cuando nos vamos descuidando mis amados caemos en ese estado perdemos perdemos la sensibilidad perdemos escuchen la realidad de la fe y nos volvemos realistas en lo humano porque aunque la fe es certeza y esa realidad pero realidad espiritual porque la fe nos da la capacidad de ver lo que no se ve ver a Dios ver sus obras en nosotros pero cuando perdemos la fe entramos en un realismo de incredulidad y comenzamos a ver las cosas humanamente de acuerdo a la fuerza físico-química de la materia como hace la ciencia pues analizándolo todo simplemente de acuerdo a las leyes naturales y físicas entonces nos salimos de la dimensión de la fe porque la fe no niega la realidad natural porque la fe está aquí la fe no es impartida aquí la fe es un don no para vivir en el cielo sino para vivir en la tierra Jesús practicó la fe aquí no en el cielo aquí la fe es un don de Dios aquí para tener certeza aquí para tener convicción aquí pero la fe es emuná porque también se produce la palabra la palabra emuná se traduce fe también porque es porque es seguridad es certeza es convicción y nosotros amados la iglesia en general hemos caído en ese estado nos hemos debilitado por eso necesitamos necesitamos volver de nuevo lo que la iglesia llama avivamiento y yo diría volver al espíritu porque lo que se llama avivamiento es volver al espíritu andamos buscando una visitación de Dios y lo que tenemos que es lo que tenemos que hacer es vivir lo que hemos recibido cuando la iglesia vive en el espíritu no tiene que esperar que un día hay un movimiento del agua o venga del cielo algo sobrenatural no podemos vivir en lo sobrenatural de la fe los hombres del pasado vivían en ese estado de lo sobrenatural y escuchen lo sobrenatural era lo natural para ellos vivían en la dimensión de Dios y eso es lo que Dios está anunciando que viene en esta década Dios hará milagros Dios va a ser portentos Dios se va a glorificar no solamente milagros de sanidad lo que nosotros conocemos como esos portentos no va a ser va a ser señales en los cielos y en la tierra va a Dios va a tomar control de las cosas y la iglesia tiene que administrar eso ahora yo me pregunto ¿dónde estaba Israel cuando Dios castigaba a Egipto? Ah estaban tranquilos en Gocén libres de plagas quizás disfrutando contentos a ver a su Dios haciendo venganza de sus enemigos en reposo pero sucede que en este tiempo es diferente a Egipto en este tiempo nosotros como dijo Jesús no hemos salido del mundo no somos del mundo pero estamos en el mundo no estamos aislados estamos entre la luz está entre las tinieblas la santidad está en medio del pecado así como Jesús se hizo hombre y era el cielo en la tierra era Dios entre los hombres era lo puro lo perfecto del cielo entre los hombres así es la iglesia como me envió el Padre yo os envío la iglesia no es del mundo pero está en el mundo por eso la iglesia sufre los embates los efectos de todo lo que Dios hace entonces que quiero decir con eso que en este tiempo a diferencia de Israel porque el contexto del propósito era distinto Dios tiene una obra que hacer a través de la iglesia un protagonismo por ejemplo ahora mismo en esta pandemia mis amados que está haciendo la iglesia que estamos haciendo nosotros nosotros estamos como todo el mundo simplemente cuidándonos hay que cuidarse pero no no solamente cuidarnos esta es una oportunidad única de Dios para anunciar el evangelio yo me pregunto cuántos cristianos en el mundo han ido a los inconversos a decirles esto es una obra de Dios arrepiéntete Cristo murió por ti ven al encuentro con Jesús ven a la salvación Dios te espera este es un momento este es un momento preciso este es un momento adecuado porque la gente está llena de miedo de temor de aprehensión hay incógnitas hay cuestionamientos reina la inseguridad y el temor y eso es un ambiente producido por Dios para producir vaya la redundancia realizado por Dios para producir humillación y necesidad de él en otras palabras Dios está sembrando necesidad para que la iglesia coseche conversión o conversiones entonces si la iglesia no entiende lo que está sucediendo y está turbada con el resto de nuestros nuestros conciudadanos o semejantes entonces la iglesia no está entendiendo el plan de Dios y es preocupante pero yo tengo una seguridad tengo una fe que aunque no despertemos por nosotros mismos Dios Dios nos va a despertar yo sé que el reloj del cielo va a sonar como nunca en tus oídos y Dios te dice hoy levántate tú que duermes levántate dentro de los muertos y te alumbrará y te alumbrará Dios va a despertar a la iglesia Dios va a despertar a la iglesia Dios va a despertar a la iglesia entiendo que va a tener que hacer una obra grande y extraña nos va a sacudir esto que puede interpretarse como una plaga algo negativo donde millones de personas han muerto y otros millones han sido afectados y muchos están en las camas de los hospitales en el mundo entero padeciendo los familiares también este tiempo mis amados es un tiempo propicio es un tiempo adecuado producido por Dios para lograr un propósito entonces vamos ahí en el trabajo donde estás habla de Jesús cuando tú vayas en el autobús esta es oportunidad para hablar de Jesús si vas en el avión hablar de Jesús es tiempo de testificar es tiempo de testificar en otras palabras interpretamos que Dios nos sacó nos mandó a la dispersión y estamos en nuestros hogares con las manos cruzadas lamentándonos esperando la normalidad esperando la normalidad dice Dios yo he producido anormalidad aprovecha la anormalidad porque lo que tú llamas normalidad Dios yo la voy a convertir en otra cosa en una oportunidad una oportunidad la anormalidad es una oportunidad de Dios mis amados y créanme créanme así como yo anuncié la plaga y vino y anuncié lo que por palabra de Dios lo que estamos viviendo en esta nación en este preciso momento y que para usted quizá no significó nada pero si usted se pone a analizar en este momento la trascendencia de la palabra que Dios habló acerca de esta nación mis amados Dios comenzó a hablar muy temprano acerca de esto muy temprano hace más de 10 años que Dios está hablando de lo que iba a venir sobre esta nación diríamos 20 años que está anunciando todas las cosas ahora justamente Dios hablé el domingo de eso perdonen que yo insisto en lo mismo ¿saben por qué yo insisto en esto por el espíritu? porque no le hemos dado la importancia yo no estoy diciendo esto para que digan wow mira el profeta que anunció tal cosa si yo hubiera querido eso yo uso los medios para bombardear los medios diciendo que yo lo profeticé eso no eso no es mi espíritu mi espíritu es que aquellos a quienes llegó la palabra abran los ojos y miren lo que está pasando Dios dijo que iba a apostrar a los reyes de la tierra que iba a castigar a las naciones pero especialmente Estados Unidos porque Dios juzga Estados Unidos diferente como a Israel no es lo mismo las demás naciones que Israel no es lo mismo Estados Unidos que otras naciones ¿por qué? porque Dios ha bendecido a esta nación estoy hablando de sentido espiritual la iglesia de esta nación ha bendecido al mundo en cuanto a la evangelización sosteniendo la obra de Dios y a pesar de lo que lo que está pasando en el mundo con relación a la fe ese antagonismo hacia la fe todavía en esta nación hay una iglesia hermosa preciosa que Dios quiere guardar y conservar y ahora mismo esta nación está siendo avergonzada ha sido avergonzada lo que hace lo que es lo que es el orgullo de esta nación su democracia su sistema está siendo cuestionado en las naciones y Dios lo anunció lo dijo el día que esta nación dijo Dios legalice el matrimonio entre parejas del mismo sexo el juicio es ineludible y Dios lo ha cumplido dijo que iba a elegir un hombre insensato para gobernar esta nación y lo hizo y dijo no importa lo que tú pienses políticamente Dios dijo que ese hombre ese hombre lo iba a usar en contra de sus enemigos y lo usó lo usó lo usó para elegir jueces en la corte suprema y ponerle freno al humanismo y a ese espíritu llamado progresista que todo lo contrario es atraso y fracaso Dios lo usó y lo usó contra muchos que se levantaron contra Dios promulgando leyes contra Dios pero después Dios eligió un instrumento adecuado un hombre inmoral corrupto que comenzó a decirnos América primero y fue el primero ahora se olvida de América para pensar en él todas esas cosas yo no estoy hablando de ese hombre estoy hablando que Dios lo eligió porque Dios conocía el corazón de ese hombre para justamente castigar esta nación no lo vean tanto como el instrumento miren a la nación está siendo doblegada la nación en este momento avergonzada frente al mundo la nación que iba a las demás naciones a decir este es el modelo democrático ahora mismo sus instituciones están siendo cuestionadas y este hombre fue un instrumento para y lo grande es que la mayoría la mitad están ciegos y no ven ni la iglesia está mirando la situación porque se ha se ha hecho partidaria se ha inclinado dado el corazón a la política pero las naciones tampoco porque están pensando simplemente en los dos partidos que están peleando ahora mismo por defenderse y los intereses pero no están mirando el aspecto espiritual de esta de esta situación Dios dijo que iba a usar la insensatez de este hombre y que después para castigar esta nación avergonzada y que después después iba a usar su propia insensatez para para castigarlo y arruinarlo a él y es justamente lo que está pasando y lo que va a pasar hay algo que yo no lo dije públicamente pero pero se lo dije a pastor Marcos muchas veces y lo y lo voy a decir ahora y ahora casi está cumplido pero yo tengo años diciendo esto miren esto lo dije yo o Dios me lo dijo al principio yo pensé y yo dije ay señor esto puede ser un concepto político pero Dios me dijo no yo estoy hablando por tu boca te estoy revelando las cosas Dios dijo que ese insensato me mostré el perfil fulano de tal él va a ganar cuando nadie decía que va a ganar los que están cerca de mí saben que yo dije él es y él va a ganar pero después Dios dijo oigan bien lo que dije oigan bien lo que dije proféticamente dije de la única manera que el partido republicano gana es si Donald Trump pierde lo dije en el 16 antes antes de las elecciones en el 16 lo repetí Marcos me testigo que se lo repetí hasta el cansancio ahora mismo ahora mismo prepárense para lo que le va a venir a ese partido ¿por qué? porque viendo las mentiras y viendo todas las cosas no sostuvieron por mantenerse en el poder ahora por temor no se atreven a actuar lo único que salve esta nación es humillarse delante de Dios y si hay un medio humano que la salva es ahora mismo defender el orden porque con el orden se defiende todo y si la nación no se para en este momento y deja de tener temor a lo que este hombre me puede hacer a lo que me pueden hacer los que votaron por él y dicen vamos a defender lo que es legal lo que es la verdad lo que son las instituciones se va a crear un precedente y posiblemente no ocurra ¿saben por qué? porque Dios está detrás de todo esto así como Dios endurecía el corazón del faraón está endureciendo el corazón de los políticos de esta nación ¿saben por qué? para seguir enjuiciando esta nación pero el papel de la iglesia no es sentarse a contemplar cuánto Dios ha cumplido sino orar por esta nación hay que hermanos yo amo esta nación créanme que yo no quiero que esto ocurra yo quisiera ser un profeta falso yo no quiero que se ocumpla esto yo amo esta nación yo amo esta nación yo quiero que se vaya esta pandemia se lo estoy pidiendo al Señor yo quiero que se resuelva este problema que haya armonía en la nación que no haya violencia pero Dios dijo Dios dijo en esas profecías que en Estados Unidos se va a ver como en tiempos de los 60 que va a haber revueltas desórdenes anarquía caos mis amados inclusive dijo dijo Dios que va a llegar el momento ya eso se ha cumplido que algunos estados van a querer hasta separarse de la unión mis amados muchas cosas terribles pueden acontecer en esta nación si nosotros no oramos ahora puede ser que Dios pare el juicio si nosotros oramos pero si nos ponemos a nosotros a defender un partido a defender una idea o a defender el instrumento de Dios entre comillas que es el instrumento del juicio hay de nosotros dice Dios óyelo bien hay de la iglesia porque ahora no nos van a perseguir porque somos cristianos ahora no nos van a perseguir porque estamos en contra del aborto ahora no nos van a perseguir porque estamos en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo ahora nos van nos van a perseguir porque nos fuimos de parte de un partido o una ideología o hemos defendido una mentira perdonen que le estoy diciendo las dos cosas este es un mensaje de exhortación mis amados es un mensaje de edificación pero también de consolación en otras palabras en nuestra cara se ha cumplido la profecía eso no es para tomarlo como nada no mis amados no es para que se vayan a proclamar que Pastor Fernández lo dijo no 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 acaso Dios se lo dijo para que yo aparezca como un profeta certero no no Dios se lo dijo Dios se lo dijo para despertar a la iglesia la oración para tomar una postura correcta en esta hora cuántos profetas de esta nación no hablaban de un mesías hablando del presidente ahí están cuántas cosas no dijeron yo creo que yo era el único yo no sé si había otros que decía todo lo contrario ¿saben por qué? como Jeremías estuve en el secreto no me apasioné con la política sabía que él iba a ser un instrumento que Dios iba a usar y lo usó pero sabía que era un instrumento de juicio por la misericordia de Dios tenía luz amados la iglesia debe orar por esta nación la iglesia debe orar por las naciones en vez de quejarnos tú allá en tu país que no estás que no hay reunión por causa del coronavirus en vez de lamentarte culpar al gobierno ponte a orar usa los medios para orar hay que orar hay que interceder yo no he dado el grado yo que estoy hablando me siento mal delante de Dios yo no he tomado una postura de acuerdo al momento profético y más por ser mensajero de Dios que ha anunciado estas cosas mis amados créanme yo no estoy en contra de nadie estoy a favor de Dios abramos nuestros ojos abramos nuestros ojos abramos nuestros ojos no tomemos esto con livianidad tírate de rodillas y le señor ayúdame a ver como tú ves ayúdame a tener una postura correcta en un tiempo como este señor que yo conozca el tiempo el tiempo de mi visitación porque mis amados escúchalo bien los que defendieron las mentiras en este país van a tener que sufrir las consecuencias pero tristemente Dios Dios no mira esta nación como partidos republicanos demócratas Dios mira la nación Dios mira la nación y el castigo es a la nación y cuando un presidente del partido que sea promulga una ley contra Dios Dios no te dice no voy a castigar este partido no Dios dice voy a castigar esta nación porque lo que hace el presidente que fue electo por un pueblo entonces todos somos culpables de lo que está pasando en esta nación el problema es darle el corazón a la mentira el problema es apasionarnos con ilusión de que va a venir un mesías que va a cambiar las cosas esto no lo cambia nadie acaso tú crees que el asunto del aborto va a cambiar acaso tú crees que el asunto de los homosexuales va a cambiar eso no va a cambiar la Biblia dice que el mundo va de mal en peor mis amados no creamos en mentiras podemos frenar un poquito la situación pero no la vamos a terminar ¿por qué? porque todavía todavía Dios le ha dado tiempo a la plenitud de los gentiles al tiempo del hombre pero muy pronto Jehová se la va a levantar mis amados y escúchame Jehová no se va a levantar para cambiar el gobierno de Estados Unidos ni para cambiar el gobierno de los países europeos o del mundo no cuando cuando un sistema se ha puesto de parte de Dios dígame el imperio romano dígame en qué tiempo de los reyes de Europa mis amados hubo un un rey tan altruista tan temeroso de Dios que se olvidó de los intereses de su nación de los intereses políticos para pensar en Dios díganmelo no hay tal cosa no hay tal cosa como que los reyes de la tierra van a dejar sus intereses para ponerse de parte de la iglesia es una utopía es una mentira es una mentira ninguno está a favor de la iglesia porque la iglesia es verdad y ellos son mentira la iglesia es luz ellos son tinieblas qué relación tiene Cristo con Belial qué relación tiene la luz con las tinieblas díganme aunque estamos en este mundo y tenemos simpatías ideologías y tenemos el deber de votar no somos ciegos y yo no esto no se refiere solamente a Estados Unidos se refiere a Europa se refiere a África América a Oceanía a Asia a todos los países la iglesia tiene que saber cuál es su papel en la historia y cuál es su papel y su rol en este tiempo y siempre cuál ha sido nuestro rol nosotros somos la luz del mundo la sal de la tierra columna y baluarte de la verdad pero somos los testigos de Cristo y los profetas de las naciones así que no podemos confabularnos con los adversarios los enemigos de Dios tenemos que servir a los enemigos servir a la comunidad respetar los gobiernos y no siempre a favor del orden ahora mismo yo creo en el orden si esta nación no se para y defiende el orden por un interés político esa va a ser esa va a ser el medio que va a usar Dios para seguir enjuiciando esta nación pero si esta nación se levanta y aprende de la experiencia especialmente se vuelve a Dios Dios tendrá misericordia y tú sabes tú sabes quién es el instrumento para que esto cambie la iglesia tú y yo tú y yo si tú y yo oramos y gemimos o no dijo Dios en tiempos en tiempos de Jeremías y de Ezequiel que él andaba buscando un hombre que se metiera en el vallado un solo hombre y dice no lo hallé un solo hombre que hubiera orado como hay que orar y no lo hallé perdóname yo no me creo que soy ese hombre pero yo sé que si nos levantamos con el espíritu de intercesión Dios tendrá misericordia de esta nación y de las naciones y cuando digo tendrá misericordia Dios hará lo que quiera hacer pero lo que quiero decir cumplirá su propósito en las naciones que no necesariamente es que nos va a favorecer políticamente sino que va va a lograr su propósito mis amados yo tenía un mensaje yo tenía un estudio pero créanme le he prestado la boca a Dios no quiero ser rebelde al llamado divino a la visión celestial no quiero ser indiferente perdonen que yo insista tanto no me juzgue usted por favor como político y si usted no está de acuerdo conmigo téngame paciencia pero créanme créanme que estoy hablando palabra de Dios estoy hablando de acuerdo al corazón de Dios estoy mirando por el espejo de Dios mis amados yo no soy político he votado dos veces en toda mi vida sin embargo yo veo la sabiduría que Dios me da para analizar la política ¿saben por qué? porque yo no analizo la política de acuerdo a los conceptos políticos yo tengo una visión celestial yo tengo la visión de la verdad yo puedo visualizar el engaño la mentira el rejuego las malas intenciones no solamente porque tengo el don profético sino porque tengo el Espíritu Santo tú también tienes el Espíritu Santo ¿por qué tú te pones a creer todas las tonterías que andan en los medios de conspiración? mire a mí me mandan textos y yo digo Dios mío yo no quiero ya ni contestar porque nos estamos prestando para un montón de mentiras una mentira y muchas mentiras ha llevado a esta nación a un caos a una anarquía porque hemos estado apoyando las mentiras ¿por qué? porque nuestra pasión en contra de los demócratas hemos entonces entonces nos hemos ido de este lado y escúchame lo que dije el domingo lo voy a repetir Dios me dijo y digo que Dios me dijo esto es aplicable a todos los países Dios me dijo a la iglesia no hay que convencerla que los demócratas por por política son los enemigos de los principios de Dios pero sé que convencerla que los republicanos no son nuestros amigos que en los sistemas humanos no hay amigos de la iglesia hay intereses creados y que nosotros somos los que podemos hacer la diferencia en las vidas de ellos somos nosotros los que lo podemos influenciar a ellos somos nosotros los que como sal podemos preservar a este mundo de la inmoralidad y de la corrupción pero no es lo contrario ellos no son nuestra esperanza nosotros en Dios somos la esperanza de ellos tenemos que revertir las cosas por amor a Dios amados yo doy gracias a Dios por esta palabra espontánea del espíritu y yo te bendigo hermano pido que Dios abra los ojos de tu entendimiento que las escamas caigan de tus ojos que tu corazón esté preparado para lo que Dios va a hacer en los próximos días que tus ojos estén mirando hacia arriba porque de arriba viene nuestra salvación que no demos el corazón a ninguna ideología humana de este mundo sino a Dios al reino de los cielos apasionémonos solamente con Dios yo no estoy diciendo que seamos religiosos que nos salgamos del mundo y que no creamos no, 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 no no, no eso no es mi espíritu el espíritu de Dios es como vivieron los apóstoles respetando al rey respetando las autoridades diciéndole a los siervos que se sometan a los amos a las esposas a los esposos a los esposos que amen a sus mujeres a los hijos que no sean rebeldes contra los padres el orden el orden el reino de Dios para que vivamos en paz para que se cumple el propósito de Dios sirviendo a la comodidad a los pobres cuando hay que orar por el alcalde por el gobernador por el presidente del partido que sea si nos piden ayuda vamos a ayudar vamos no somos negativos no somos ermitaños que estamos por allá distanciados no es que nos salgamos del mundo no vamos a estar con ellos ayudándolos como Daniel en Babilonia sin participar dice que Daniel estuvo en Babilonia sirvió al rey de Babilonia a dos imperios pero se propuso no contaminarse se propuso no contaminarse iglesia podemos estar sirviendo a los reyes de la tierra pero sin contaminarnos creo que ya Dios ha hablado bastante termino bendiciéndote que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga que Dios nos despedimos que Dios nos despedimos